Ahora vengo a verte, pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingresa, te adoro con el alma Dices que ya no me amas, porque ya no me quieres Recuerda que me dices lo que jamás se vuelve Fuiste cruel, con algo herme engañado Curando que me amas, estando enamorada Ay, mi amorcito, acuérdate mi amor, acuérdate chiquito Para mí es imposible que el poder olvidarte En mis brazos dormiste, cuando era yo tu amante Si un día por mí sufrí Lloro por los ojos Ya no podré culparme, la culpa la tuviste Yo sin vivir, no sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Gracias